¡Vile guanate! ¡Ramatate stele! ¡Ramatate stele! ¡Ramatate stele! ¡A la levabilidad! Ponerme tocado tuño a los hombres. Ahora vamos a hablar de las voces de ópera, las voces líricas masculinas. Ya decíamos en el vídeo anterior de las voces de ópera femeninas, que incluso en la clasificación entre femeninas y masculinas no tenía una frontera clara por la existencia de los contratenores. Son los herederos de la forma de cantar de los castrados y castrati, seguro que más de uno lo conocerá por aquella famosa película Farinelli, que fue un castrati muy famoso en su época. Pues bien, tenemos esta clasificación que os enseño ahora mismo en este esquema. Veis claramente que las voces masculinas se diferencian entre contratenores por una parte, que un poco comen aparte, y luego tenemos los tenores, los barítonos y los bajos. Aún se podría hacer más diferenciación con bajo barítono, pero bueno, no voy a entrar en más clasificaciones que nos liarían más que otra cosa. Y dentro de cada uno de esos tipos tenemos la misma clasificación que teníamos en las mujeres. En los tenores tenemos a los ligeros, líricos y dramáticos, pero aquí sí que he añadido la puntilla del tipo de tenor wagneriano, porque es como muy, muy, muy especial. Luego tenemos en los barítonos lo mismo, líricos, perdón, ligeros, líricos y dramáticos, y en los bajos esta diferenciación realmente no se suele utilizar. Lo que se suele utilizar es la diferenciación entre el bajo bufo, es decir, de papeles o de óperas cómicas, y el bajo serio de papeles y, por lo tanto, óperas serias, como el nombre indica. Vamos a empezar con los contratenores. Como en las voces femeninas hice, voy a coger como un ejemplo representativo de cantantes del pasado y un ejemplo actual. Es evidente que no cada uno estará contento porque cada uno tendrá a su cantante favorito y qué sé yo, pero son opiniones subjetivas y toda subjetividad pues sea bienvenida, ¿verdad? En el caso de los contratenores, ¿qué papeles existen de contratenor? ¿Quién conoce un papel de vosotros de la ópera o de la historia de la ópera de contratenor? Es difícil, ¿verdad? Pues bien, lo que sucede es que en el Renacimiento y en el barroco más primero, digamos, había muy pocas mujeres que se dedicasen al canto e incluso en la iglesia no estaba permitido que las mujeres cantasen. Es por eso por la moda de que existiesen como sopraninos, que se le llamaban, o sopranos masculinos, es decir, castrados. Y entonces, en toda esa literatura muy antigua de los principios, los albores de la ópera, en todo ese mundo de las óperas barrocas hay muchos papeles que fueron representados por hombres con voz de mujer, castrados, y que hoy en día se puede elegir si son representados por mechos sopranos, vestidas de hombre, digamos, o si son representados por contratenores. Pues bien, hay una historia que realmente supuso el comienzo de la era de los contratenores tal y como la entendemos actualmente. Y es que en los años 70, 60, había un cantante muy muy excepcional que se llamaba Alfred Della, británico, que conoció al compositor Benjamin Britten. Y este Britten le escribió un papel expresamente para él. Era el overón del sueño de una noche de verano de Britten, en el que existía un papel para contratenores especialmente escrito para este Alfred Della. Os enseño un vídeo de este Alfred Della cantando, pero música renacentista de Thomas Campion, una canción en inglés llamada Shall I come, sweet love? Y al principio yo sé que choca, pero es un hombre cantando con una técnica vocal que él mismo recuperó, digamos, de la antigüedad, en la que se hace uso de lo que se llama el falseto, la voz en una octava más aguda, imitando, digamos, el registro y color de la voz femenina. Lo escucháis. Shall I come, sweet love, to thee? When the evening sun descends? Y después de este momento provocado por Alfred Della, pues hubo, digamos, una pasión y un furor por los contratenores y aparecieron en los últimos 30-40 años muchos contratenores de muchísimo nivel. Del panorama actual, yo personalmente me quedo con el contratenor argentino Franco Fagioli, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente, un personaje además muy cariñoso, y que a mí, de todos los cantantes, sean femeninos, masculinos o entre medias, ha sido, con diferencia, el que más me ha impresionado como oyente, como público. Yo pude asistir a algunos conciertos suyos y la verdad es que a mí me pareció alucinante su capacidad de comunicación con el público, la forma en la que se mete en el papel, su absoluto dominio técnico, su dominio idiomático, su capacidad de coloraturas exactísimas. Escuchamos un fragmento de una ópera de Leonardo da Vinci, un compositor, no confundir con el Leonardo da Vinci que todos conocemos, que se llamaba la ópera Altaserse, y es un área que, pues es típica área de tumulto y de drama, ¿verdad? Se llamaba Voz solcando un mar crudelé, y fijaos cómo este señor es capaz de ir agudísimo, pero también grave y sobre todo cantarnos unas coloraturas absolutamente perfectas. Bien, terminado este espacio especial para los contratenores, vamos a las voces propiamente dichas masculinas, las agudas tenores, las intermedias barítonos, las graves, los bajos. Dentro de los tenores tenemos a los tenores, digamos, ligeros, entre los que incluso diferenciaré, entre un tipo de tenor que se le llama el tenore di grazia en Italia, que es un tenor que incluso la voz hablada la tiene así muy aguda, y que parece que no tenga límite en sus agudos, tiene una voz muy fina, cristalina, transparente, parecida a aquella del subrete, ¿verdad? Pero en masculino, y con unos agudos de una facilidad impresionante. Papeles en la historia de la ópera que pertenecen a este tipo de voz, o que piden este tipo de vocalidad, pues podría ser el tonio de la fille de Régimont, la hija del regimiento de Donizetti, o podría ser el Lord Arturo de Ipuritani de Berlini, etc. Pues vamos a escuchar como cantante histórico al inigualable cantor canario Alfredo Krauss, interpretándonos un momento del área ate o cara de Ipuritani, donde llega nada menos que a un do sostenido por encima de aquel famoso do de pecho. Un día os hablaré de lo que es el do de pecho y por qué se le llama así. Escuchamos a Krauss. Y en el caso de cantantes actuales me quedo con el mexicano simpaticísimo Javier Camarena, que es capaz de cantar ese área endiablada de la fille de Régimont en el papel de Tonio de los famosos nueve dos agudos, pues un área en la que el cantante no solo una vez, sino nueve veces tiene que cantar un do, que es muy difícil de cantar. Y este Camarena es una especie de fuegos artificiales de cómo canta este do. He escuchado vosotros mismos en un momento, por cierto, que fue un bis, es decir, una repetición de área en el Metropolitan Opera House de Nueva York, cosa que sucede muy pocas veces para que entendáis el nivel al que llegó este cantante y el furor que causa en el público. ¡Curitán! ¡Curitán! Y dentro del apartado de tenores ligeros tenemos una cosa especial que son los tenores de coloratura. Son tenores ligeros también, tenores de gracia, con una voz naturalmente ya muy aguda, pero especializados en las coloraturas típicas de las óperas del Belcanto, especialmente de las óperas de Rossini. Para ello, los papeles típicos de este tipo de voz son todos los tenores de Rossini, el Conde Alma Viva del Bárbaro de Sevilla o el Don Ramiro de la Chenerentola, etc. Como cantante histórico de este tipo tan determinado de voz he escogido al estadounidense Rockwell Blake, que para mí es la máquina perfecta de crear coloraturas. Escuchad vosotros mismos en este ejemplo del Cesare di più resistere del final de la ópera El Barbero de Sevilla, de Rossini. Y como cantante actual creo que no habrá duda en quedarnos de acuerdo con el peruano Juan Diego Flórez, al que en Italia algunos detractores le llaman un poco la capreta, como diciendo la cabrita, quejándose de su exagerado vibrato. A mí me parece injusto, a mí me parece un cantante con un vibrato natural, correcto y muy agradable, pero cada uno que opine como quiera, evidentemente. Escuchamos a Juan Diego Flórez, por cierto, también en el Meti, por cierto, también en un regalo, en una repetición, pero esta vez en el papel del Don Ramiro de la Chenerentola, la Cenicienta también de Rossini. Llegamos al apartado del tenor lírico. Aquí es donde encontraremos a la gran mayoría de los grandes y más conocidos y famosos tenores de la historia, desde Enrico Caruso, era un tenor lírico, pasando por todos estos famosos como el Luciano Pavarotti, el Plácido Domingo, el José Carreras, el Jaume Aragay, qué sé yo, el Giuseppe di Stefano, toda esta cantidad de tenores históricos y también en los actuales tenemos a una gran cantidad de tenores en este tipo de voz. Yo me quedo y me he quedado con el gran, el Vic Luciano Pavarotti, que nos interpreta el momento famosísimo del Do agudo, también los tenores, como veis, ganan su dinero por tener buenos agudos. Un buen tenor debe tener muy buenos agudos. Pues Pavarotti nos muestra en este ejemplo una barbaridad de Do agudo en el área que Geli da Manina de La Bohème de Puccini como ejemplo de cantante histórico dentro del apartado Tenores Lírico. Papeles como el Rodolfo de La Bohème que acabamos de escuchar o el De Grieux de Manolesco o el Manrico del trovador o el Duca del Rigoletto. Escuchamos precisamente ahora, he escogido como tenor actual dentro del panorama de líricos al tenor polaco Piotr Belszawa. Espero haberlo dicho bien porque es un poco difícil de pronunciar, pero una voz que a mí me maravilló cuando la escuché en directo y que suena así en el papel del Duca de Rigoletto en una de las áreas más famosas, supongo, de toda la historia de la ópera. Y llegamos al terreno de los tenores dramáticos. En este caso tenemos papeles típicos de finales del siglo XIX, principios del XX, como el Otelo de Verdi o el Calaf de la Turandot de Puccini o el Cavaradosi de la Tosca también de Puccini o el Radamés de la Aida también de Verdi. Veis que Verdi y Puccini por ahí están, ¿verdad? Y aquí también podríamos discutir mucho tiempo de quién porque tendríamos como cantantes históricos a John Vickers, a Richard Tucker. Aquí incluiríamos también, por ejemplo, a Mario del Mónaco, pero yo me quedo con la voz para mí más atractiva de la historia dentro de las voces de tenor que ha sido la de Franco Corelli, que era capaz de hacer lo que ahora escucharéis. Escuchamos el momento final del área del Radamés de la Aida de Verdi en la que Franco Corelli con una voz potentísima, como tenía, veis, como con las voces de las ligerísimas aquellas del tenor ligero han ido ganando, digamos, cuerpo pastosa, color pastoso, así color arterciopelado y también un punto de graves, ¿verdad? Corelli era una bestia con una voz muy, muy potente y muy, muy grande, pero era capaz de, en la nota aguda del final del área del Celeste Aida, cuando se canta aquello del un trono vicino al sol, empezar la nota con toda su potencia y sin perder nada de calidad a disminuirla de volumen, lo que se llama en italiano, en música, en diminuendo, hasta hacerla casi inaudible. De hecho, así es como lo pedía el compositor. De hecho, en esa nota escribió morendo, es decir, muriéndose la nota. Pues hay muy pocos cantantes en la historia capaces de esto. Un trono vicino al sol, un trono vicino al sol, Uno de los tenores discutibles si realmente es dramático o no de la actualidad he escogido al alemán de Múnich, Jonas Kaufmann, que para mí, con una técnica demasiado apretada en el cuello, pero cada cual, bueno, es capaz, pero también, de hacer estas mesas di voce, que se llama, de pianísimo, dulcísimo, a muy grande y volver a pianísimo. Nos lo enseña, por ejemplo, en un fragmento del Aria, el Ucheval Estelle, del tercer acto, del Cavaradosi, el papel de la Tosca de Puccini, así lo canta Jonas Kaufmann. Y para mí, este ejemplo, efectivamente, muestra un problema que al apretar demasiado el cuello sufre, por ejemplo, la entonación y sufre la capacidad de la voz de sonar tenoril. Suena para mí demasiado oscura, demasiado artificialmente oscura. Para que me entendáis, voy a poner un ejemplo de cantante del pasado, Giuseppe Di Stefano, cantando exactamente el mismo momento, queriendo también hacer exactamente el mismo disminuendo, solo que desde mi punto de vista consiguiéndolo mucho mejor. A ver qué opináis vosotros. ¡Gracias! Todos vuestros comentarios, evidentemente, siempre que sean respetuosos, sean bienvenidos y adelanto, os invito a dar vuestra opinión, por supuesto. En el apartado de tenor dramático, tengo que hacer una excepción y coger un personaje, un cantante, que ya nombré en el apartado de tenor lírico, pero es que es un personaje único en la historia de la ópera. Estoy hablando de Plácido Domingo. Un señor que ha cantado más de 100 papeles de tenor, desde tenor ligero, porque ha cantado El alma viva, por ejemplo, o el Otavio del Don Giovanni de Mozart, ha cantado todo el repertorio lírico habido y por haber, estrenos mundiales, el Cirano de Bergerac, qué sé yo. Pasó al tenor dramático y cantó un Zygmunt, por ejemplo, de la Valkyrie absolutamente espectacular y ahora incluso, como sabéis, ha cambiado a la voz de barítono, ya que su tesitura, al cabo de los años, ha perdido un poco de agudos y ha ganado en graves. Pues para mí, el mejor Otelo de la historia, tanto es así, que no solo para mí, supongo que para muchas personas del público, vamos a escuchar la primera aparición de Otelo en la ópera homónima de Verdi, tal y como la cantaba en sus mejores tiempos, Plácido Domingo. ¡Suscríbete al canal! Pues bien, se ve que hubo una producción en el Viena Statsop, en Viena, que el domingo se ve que cantó tan y tan bien que estuvo más de 100 minutos recibiendo aplausos del público terminada la función. Y os podéis imaginarlo que son 100 minutos eso. Es más de hora y media recibiendo aplausos. Alucinante. En fin, una mención especial para Plácido Domingo. Y aquí, bueno, pues me he quedado, nos hemos quedado sin escuchar a Aragay, a Jussi Bjorling, a Carreras, en fin, pero no hay sitio para todos. Pasamos al apartado muy especial de los tenores wagnerianos. ¿Por qué he hecho esto en los tenores y no en las sopranos? Muy sencillo, porque la mayoría de sopranos que cantan papeles de Wagner también cantan muchos otros papeles, pero los tenores que normalmente cantan Wagner ahí se quedan. Y son como muy encasillados por necesidad, por imposición o por deseo, no lo sé, pero el caso es que la mayoría de casos es así. En el caso de, pues los papeles, evidentemente, pues todos los papeles de tenor de la literatura operística de Wagner, desde el Tristan, el Siegfried, el Gring, el Sigmund, el Tannhäuser, el Parsifal, qué sé yo, el Lohengrin. Pues bien, como cantante histórico se podría nombrar, por ejemplo, a Wolfgang Windkassen, pero yo me quedo con el Siegfried Jerusalem, que fue el cantante, el tenor, que más papeles de tenor wagneriano cantó en el Festival de Bayreuth. Por ejemplo, suena así en su interpretación del Siegfried en la ópera homónima. Y como cantante actual, aunque ya tiene sus años, pero está en activo y madre mía, de qué modo, para mí el mejor Tannhäuser que yo he escuchado en directo me quedo con Peter Seifert, del que escuchamos precisamente un fragmento del Tannhäuser. ¿Os habéis dado cuenta como poco a poco las voces van ganando mucha potencia, mucho más color oscuro y dramático, por lo tanto, de aquellas voces más finitas de Alfredo Krauss o de los Coloratura como el Juan Diego Flórez, a estas últimas que son de una potencia y de una entidad muy diferente, pero por lo tanto menos ágiles y menos dadas a este tipo de papel cómico o de ópera más antigua del clasicismo, etc. Esto es igual que sucedió con las mujeres. Pasamos a los barítonos que por cierto es mi tipo de voz, por lo tanto, aquí tengo también muchos recuerdos de papeles que yo mismo he cantado, en fin, suceden las cosas. Dentro del apartado de barítonos tenemos igual los ligeros, los líricos y los dramáticos. ¿Papeles típicos de ligero? Pues tenemos el Fígaro del Bárbaro de Sevilla, el Papageno de la flauta mágica, el Conde de las bodas de Fígaro, de Noce de Fígaro, en fin, un poco toda esa literatura clásica también de papeles barítonos. Lo que sucede es que hasta ese momento la aparición del papel de barítono prácticamente no existía, no se había dado a un lugar, existían los tenores y en general los compositores hablan de vaso, de bajos, pero más o menos en la época de las dos últimas décadas del siglo XVIII aparecieron papeles, por ejemplo, el Conde de las bodas de Fígaro, que el compositor especialmente escribió ya barítono. Esta aparición del papel de barítono ya se desarrolló completamente con el siglo XIX y sobre todo con los papeles de Verdi que ahora veremos, pero estamos aún el ligeros y vamos a ver como ejemplo histórico a un personaje con el que también tuve la oportunidad no solo de escuchar sino de trabajar con él en cursos aquí en la escuela de Berlín donde yo estudié canto, que no es otro que el berlinés Dietrich Fischer-Diskau, un cantante que se hizo más famoso igual por su dedicación al mundo del lied, de la canción alemana pero que también dejó huella en el mundo de la ópera, por ejemplo, en el papel del conde de las bodas de Fígaro suena así. a no lasciarti fancia la bocca estáъ atenta tu known으 os防gů no lasciarti audace tu digo no lasciarti audace per robar la mai itarmeda y como tenor digo yo, barítono ligero de la actualidad a pesar de que con los años se está bajando a papeles más líricos e incluso alguno dramático se ha atrevido pero para mí sigue siendo un barítono ligero me quedo con el Sir Simon Kinleside británico que para mí es uno de los mejores papagenos de la historia suena así Llegamos al barítono lírico en el que tenemos toda una serie de papeles de barítono de final del clasicismo, principios del romanticismo como el también mucho Verdi y Puccini por ahí el conde de Luna del Trovatore, el Germán de la Traviata el Rodrigo de Don Carlo y como ejemplo histórico me quedo con el italiano Piero Capuccini aquí lo escuchamos en un momento del área del Trovatore y el balén del su sorriso, el brillo de su sonrisa y juzgad por vosotros mismos una voz ya con una gravedad es decir, con una tesitura mucho más baja que en los tenores pero con una brillantez con una morbideza que hablábamos, ¿verdad? que dicen los italianos una belleza increíble y como cantante barítono, lírico actual me quedo con el estadounidense Thomas Hampson que está haciendo una carrera muy inteligente y muy interesante aquí escuchamos, por ejemplo, un fragmento del famoso Aria di Provenza y Mar y el Sol del papel Germont, el padre de Alfredo Germont en la Traviata en un festival de Salzburgo hace ya 15 años como mínimo que conjuntó a las tres estrellas del momento a Nanetrep, Corrano de Bellazón y Thomas Hampson lo escuchamos como suena un barítono lírico actual un poco más grave aún y con más entidad, digamos pero con menos capacidad de cantar fino llegamos al apartado de barítonos dramáticos aquí llegamos a algunos de los papeles de Verdi por ejemplo, el Rigoletto claramente dramático y sobre todo de nuevo en la literatura alemana todos los papeles de barítono de Wagner por ejemplo, el Wotan, el dios como ejemplo histórico me quedo con otro italiano os dais cuenta que hay mucha voz de la escuela italiana un día hablaremos de las escuelas de canto me quedo con el Leo Nucci un personaje que ha cantado más de 400 veces el papel de Rigoletto precisamente de Rigoletto escuchamos un fragmento del área del segundo acto Cortigiani-Vilratza de una producción de la ópera de Tzuri y aquí no lo puedo evitar escuchamos el mismo fragmentito pero conmigo en una producción del teatro de Heidelberg lo dejo con un par de fotos y solo el audio a ver no le llego a la suela a los zapatos pero bueno, lo intenté y como barítono dramático actual me quedo con el galés Brinterfel que, por ejemplo dio una lección de canto magistral en la producción de La Paz en el Ring de Wagner en el Metropolitano Ópera de Nueva York así suena su Wotan y dentro del bajo pues queda el bajo bufo y el bajo serio los papeles de bajo bufo pues son el típico el Dulcamara del Elisir el Leporello del Don Giovanni el Don Pascual el Don Bartolo del Barbiero veis que también de una época más anterior clasicismo o incluso previo al clasicismo y para mí el ejemplo mejor histórico ha sido Enzo Dara del que escuchamos un fragmento de su inigualable Doctor Bartolo del Barbero de Sevilla con qué gracia con qué humor y con qué arte cantaba este señor Un papel que, por cierto también cante yo y me hace especialmente gracia escucharlo En la actualidad me quedo con el cantante uruguayo el bajo Erwin Schrott que yo lo escuché por ejemplo hace poco en directo cantando en Dulcamara me parece un cantante excepcionalmente bueno lo escuchamos aquí por ejemplo en una producción de la Stratzopa de Berlín y aquí precisamente cantando el Leporello del Don Giovanni Y ahora queda el bajo serio que es un bajo aún más grave veis que cada vez las voces van tomando más y más el registro grave y me quedo pues podría haber cogido a Kurt Moll por ejemplo pero me quedo con el italiano Cesare Sieppi como bajo serio histórico lo escuchamos por ejemplo en un fragmento del Aria de Filippo de la ópera Don Carlo de Verdi y escuchad qué maravilla qué belleza de voz y qué gravedad qué registro y qué resonancias de pecho tenía este señor realmente maravilloso para que realmente tengáis una idea de cómo es la voz de bajo operístico bueno de verdad bajo serio profundo escuchamos de nuevo a Cesare Sieppi pero en un momento del papel de Marcel que es un papel de la ópera Les Huguenots Los Huguenotes de Meyerberg que hay un momento que está escrito tan tremendísimamente bajo que hay mucho bajo que le tiene miedo ¿verdad? porque pero juzgad por vosotros mismos cómo se puede llegar a tanta belleza en un registro tan alucinantemente bien me queda el ejemplo de bajo serio de la actualidad me quedo con el bajo alemán René Pape que también he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con él no pero escucharlo en directo muchas veces para mí desde mi punto de vista el mejor sarastro de la actualidad precisamente escuchamos el papel de sarastro de la flauta mágica típico papel de bajo serio bajo profundo en la voz de René Pape en una producción de la Sempa Opa de Dresden y con esto llegamos al final del vídeo espero que esto os haya servido un poco de crash course sobre las voces de ópera masculinas cómo se diferencian cómo se clasifican y cómo son sus características nos vemos dentro de poco adiós bueno y se me olvidaba decir que si queréis apoyar de algún modo mi trabajo os dejo abajo un enlace a un Paypal igual alguien quiere hacer una pequeña donación lo cual se agradecería mucho porque son muchas horas de trabajo adiós